Este fan loco volvió a ingresar a la casa de Kylie Jenner y esto fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Por supuesto sabemos que el mal que más padecen las hermanas es de tener unos fanáticos bastante locos y que se obsesionan fácil con ellas. Pues ha sido muchas veces las que hemos visto que todas ellas han tenido que llamar a la policía porque hay intrusos en sus casas. Pues recordemos que Kim ha sido una de las que ha tenido que lidiar con la experiencia más horrible respecto a esto. Pues desde hace algún tiempo había un chico que siempre rondaba en la casa de la socialite. Tanto así que en repetidas ocasiones su seguridad personal tuvo que llamar a la policía para lograr desalojarlo del lugar. Sin embargo, esto fue solo el inicio pues Kim recibió un correo con un anillo de diamantes, lo que para muchos podría ser precioso. Pero por supuesto para ella que lo tiene todo fue bastante enfermo. Bueno, es en realidad enfermo por donde lo veas. El caso es que el paquete no venía solo pues al lado, había una pastilla anticonceptiva. Perdón que por supuesto esto espantó en gran medida y su seguridad aumentó a partir de allí. Pero espera porque viene algo peor y esta vez le tocó a la misma Kendall Jenner. Pues un hombre llegó hasta su casa, logró burlar la seguridad del lugar y en medio de la noche ha logrado golpear las ventanas de la casa llamando el nombre de la modelo. Y luego al ver que ya estaba llegando la misma policía ha cedido a quitarse la ropa y meterse desnudo a la piscina. Lo peor del caso es que Kendall sí se encontraba en la casa esa noche. Sin embargo, su equipo de seguridad la dejó en un lugar seguro pero definitivamente el susto fue tremendo. Ahora el turno ha sido para Kylie pues la chica también ha tenido que enfrentarse a situaciones estresantes en donde varios han intentado llegar a su casa. Y otro que literalmente llegó a la entrada principal con un ramo de rosas pero por supuesto su equipo de seguridad al darse cuenta de esto llamó a la policía y se lo llevaron. Pero ahora ha reaparecido un hombre, no sabemos si se trata de este mismo o de otro. Pero el hombre ya había estado rondando la casa y de hecho ya tenía una orden de restricción pero no aceptó esto y ha vuelto. Afortunadamente lo volvieron a atrapar y ahora está bajo las rejas por una fianza de 20 mil dólares. Todo sucedió este domingo en la tarde cuando este hombre a pesar de no tener permitido el ingreso lo ha hecho así como en los últimos meses tratado de conocer a la empresaria. Así que la policía apenas lo vio lo retuvo en la zona de Homney Hills, una zona bastante exclusiva de Beverly Hills. Afortunadamente Rue Mesguian, como se llama el personaje que invadió la casa, no hizo nada y nadie salió herido. Y parece que el agua no baja pues luego de la tragedia del festival lo único que ha querido Kylie es no llamar la atención, no salir de su casa, tratar de estar lo más tranquila posible. Sobre todo porque ya está próxima a dar a luz a su segundo bebé y lo que menos necesita son situaciones que la pongan estresante o nerviosa. Esperemos que esto no le haya causado ningún daño. Pero bueno speakers déjenme saber qué piensan de este hombre que nuevamente ha vuelto a incurrir en la casa de Kylie. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.